Tiempo para continuar, ya a esta hora vamos a tomar el pulso del mercado y a esta hora vamos a recibir a José María Luna, socio de Luna Sevilla, asesores patrimoniales. José María, muy buenos días. Eva, muy buenos días y buenos días a todos. Bueno, un día para saber, o bueno, al menos para que se vote en Estados Unidos, el designo de quien va a parar al sillón del despacho oval, ¿cómo se enfrenta este momento del mercado pre-Casablanca, pre-Preserva Federal? Yo creo que es malo segundo lo que comentabas, en torno a que sí, se van a celebrar las elecciones por fin en Estados Unidos, pero muy probablemente el resultado no lo conozcamos tan rápido, el resultado final, como quizás desearamos todos, no solo los norteamericanos, sino el resto del mundo y máximo los mercados, los mercados de capitales. Yo creo que el fondo de mercado sigue siendo positivo, insisto mucho en esa idea de que el fondo para tanto los activos de deuda, fundamentalmente deuda corporativa, tanto europea como norteamericana, es positivo y también para los mercados de renta variable. Sin embargo, es verdad que existe una serie de muros, o en el muro hay una serie de inquietudes que lo conforman, cada uno con un ladrillito, que va a suponer cierta volatilidad en los mercados de capitales. No solo las propias elecciones en Estados Unidos, con el resultado final y el impacto que pueda tener para los estadounidenses, pero también para el resto del mundo a nivel geopolítico, pero también a nivel económico, sino también como algo que apuntabas, la velocidad en torno a las bajadas de tipos de interés por parte de las reservas de la norteamericana. No sé si estoy más menos de acuerdo con el informe que ha hecho JP Morgan. Yo creo que la tendencia de bajada de tipos de interés por parte de la FED es una realidad. No creo que una victoria muy clara, tendría que darse una victoria muy clara por parte de Trump, no es lo que apunta a las encuestas. En el caso de esa victoria, veremos cómo se conforman las dos cámaras legislativas de Estados Unidos. Eso que pueda torpedear, en cierta manera, la actitud o la actuación por parte de la FED. La realidad es que la economía norteamericana es verdad que sigue estando muy resiliente. Lo hemos visto en el dato preliminar del dato en relación al tercer trimestre del 2024, donde sobre todo los drivers, no solo de gasto público, sino sobre todo de consumo privado, sigue estando bastante fuerte. Y el mercado laboral, quizás por un momento más estacional, mostraba algo de debilidad. Pero la tendencia es de desaceleración en cuanto a la inflación norteamericana y muy probablemente la FED actúe. La duda, insisto, es la velocidad de actuación. Con lo cual, obviamente, junto con las elecciones norteamericanas y ese cierto mal de altura de los índices, no tanto de muchos valores que se han perdido las subidas, no solo de los últimos meses, sino de los últimos años en la renta variable norteamericana, hace ese mal de altura que podamos ver lo que hemos visto la pasada semana. Momentos laterales, momentos de corrección y probablemente eso continúe todavía durante cierto tiempo entre nosotros. Pero, insisto, el fondo de mercado, desde mi punto de vista, sigue siendo alcista. Y en esta visión, dices, el fondo de mercado sigue siendo alcista, pero hay distintas opciones. Ese paso corto, esa vista larga para optar por inversión más cortoplacista, más largoplacista, hacia el paso corto. ¿Dónde apuntas? Bueno, pues en el paso corto lo que apunto es sector financiero, tanto en uno como en otro lado del Atlántico, tanto en Europa como en el caso de Estados Unidos. Y a través de un fondo mixto, de la casa Algebris Investment. Es un fondo que invierte una parte de la cartera en deuda financiera, no solo en deuda senior, sobre todo lo que vamos a tener aquí va a ser deuda subordinada, tanto Tier 1 como Tier 2. Es decir, deuda subordinada con vencimientos superiores a cinco años, también algunas emisiones en cocos. Y sobre todo lo que estoy buscando aquí es la solidez de los balances de muchas entidades financieras, sobre todo de los bancos, también de algunas compañías aseguradoras, y que en estos momentos ofrece una rentabilidad en la parte de la deuda bastante interesante, dentro, insisto, de esa solidez que están mostrando muchos bancos. Estamos conociendo resultados de entidades financieras europeas, por supuesto españolas, ya las conocimos en el caso de Estados Unidos, y lo que muestra en el contexto actual de cierta desaceleración económica a nivel global, una bastante solidez. Con lo cual, buscando esa fortaleza en los balances de las entidades financieras, una parte de la cartera, a través de este fondo, del Algebris Financial Income Fund, se materialice en esa deuda financiera, pues yo creo que es algo atractivo, sobre todo viendo además las tires que ofrecen este tipo de activos, que, bueno, pues con un rating medio de triple B, es decir, grado de inversión, podríamos obtener una TIR media anualizada ligeramente superior al 6%. Otra parte de la cartera está invertida dentro del sector financiero en empresas que ofrecen una rentabilidad por dividendo muy interesante. Es decir, se trata de un fondo de inversión que lo que tratamos es de capturar la rentabilidad o la yield o la renta, para gente que busca una cierta renta, no digo que sean rentistas, sino inversores, ahorradores e inversores, pero buscando esa rentabilidad más o menos cierta, y ya digo en el sector financiero, donde hay una enorme solidez, una enorme solvencia en este tipo de entidades, después de años y años de reestructuración en el sector financiero, no solo en Estados Unidos, sino también lo hemos visto en el caso europeo, bueno, pues a través de un producto de estas características, buscando en el corto plazo, precisamente, bueno, pues esa rentabilidad que provenga de la parte de deuda, pero también por la parte de la renta variable, de entidades financieras de primer orden, no solo en Europa, lo valeremos en la cartera del fondo, como por ejemplo hay emisiones tanto en deuda como en bolsa, por ejemplo del Banco Santander, en el caso de España, que es un mercado muy presente en este fondo, sino también entidades financieras del otro lado del Atlántico, en este caso en Estados Unidos, como por ejemplo el Standard Chartered, ¿no? Por poner un ejemplo, ¿no? Con lo cual, Algevist Financial Income Fund sería la idea de hoy en el paso corto. Y en el vista larga, en esa opción más largo plazista, decías Héctor Financiero, habla del otro del Atlántico para ese paso corto, esa vista larga. Pues como posición estratégica, aunque nos sigue gustando el mercado norteamericano, una semana más vamos a centrar el foco en una zona del mundo donde, desde el punto de vista demográfico, desde el punto de vista de crecimiento económico, no solo lo actual, sino las expectativas en el medio y largo plazo son muy positivas, nos vamos a centrar precisamente en Asia-Pacífico. Aquí excluiríamos, en el caso, en este fondo, vamos a excluir Japón, sobre todo porque pensamos que puede haber una cierta apreciación del yen que pueda llevar a una caída de la bolsa japonesa, y en ese sentido sería Asia-Pacífico, pero excluyendo Japón. Y el fondo es de la casa Mirai Asset, Global Investment, que sería el fondo Mirai Asset, IEG, Asia Sector Leader Equity. Como su propio nombre indica, traducido al castellano, sería renta variable, es decir, acciones de compañías líderes en Asia, dentro de cada uno de los sectores, ya sea en el sector del consumo, ya sea en el sector industrial, ya sea en el sector de la tecnología, pero como digo, empresas, excluyendo Japón, compañías asiáticas. De ahí que vayamos a tener muchas compañías de la India, un mercado que ya lo hemos traído aquí precisamente en este espacio, un mercado que aunque pareciera que es caro, barato no está, pero tiene un enorme potencial, sobre todo desde el punto de vista tanto de crecimiento económico como de resultados de las compañías. También China, con la esperanza de que pueda haber nuevas rondas de estímulo que puedan lograr que el crecimiento del país sea mucho más sano y que se vayan reduciendo los problemas internos que tiene China. Pero ya no solo está China o está India, sobre todo India, que es el mercado más importante hoy por hoy de este fondo, sino también acciones de otras compañías, como puede ser Corea, en este caso para el sur, obviamente, con compañías de otros mercados, incluyendo mercados frontera, como puede ser el caso de Vietnam. Con lo cual, si en el paso corto nos centramos en el sector financiero de países tanto de Europa como Estados Unidos, la vista larga una vez más, ponemos el foco en una zona del mundo que cada vez se va convirtiendo en más epicentro geopolítico y económico en el medio y largo plazo, en este caso a través del fondo de la gestora Mirai. Pues María Luna, una vez más, ha sido un verdadero placer. Gracias. Feliz jornada, feliz negocio. Feliz negocio y buena semana a todos. Buena semana. Semana intensa a nosotros hasta ahora. La actualidad nos hace que nos trasladen...